Saludos a todos, soy el Dr. Eduardo Morsan y es un placer tenerte aquí como director de la carrera de Odontología en la UPC. Me llena de orgullo presentarte a nuestro mundo de sonrisas y salud bucal. En el Centro Universitario de Salud de la UPC, contamos con dentistas colegiados y llevamos 12 años transformando sonrisas. ¿Listo para descubrir nuestras especialidades? Permíteme mostrarte. La atención profesional está a cargo de destacados doctores colegiados altamente calificados, cuya vasta experiencia y compromiso se traducen en brindarte un servicio de excelencia en nuestras cuatro especialidades. La ortodoncia es la especialidad encargada de transformar tu sonrisa. Periodoncia de implantes es la especialidad encargada de velar por aquellos tejidos que soportan al diente. La endodoncia se encarga de salvar tu diente, que fue dañado a causa de caries, enfermedades periodontales o trauma dental. Rehabilitación oral es el complemento de la endodoncia, encargada de reconstruir o restituir el diente que ha sido dañado. Ofrecemos dos modalidades de atención, la académica y la profesional. Nuestra atención académica, dirigida por nuestros estudiantes y respaldada por nuestros docentes, te ofrece la oportunidad de formar parte de su proceso de aprendizaje en un entorno equipado con la tecnología más avanzada y simuladores de vanguardia. Los insumos utilizados en el Centro Universitario de Salud pasan por una selección rigurosa, toda una cadena de bioseguridad con el fin de garantizar tu salud. Sé parte de nuestra familia en el Centro Universitario de Salud de la UPC. Te esperamos con los brazos abiertos para iluminar tu camino hacia una salud bucal óptima y una sonrisa radiante.